La última estación de gasolina, de gasolinería que queda, bueno, que es esto, una Chevron, a la usanza de los años 70-60, está en Antigua, Guatemala, Sagatepiques, 25 de enero de 2015, es Porto Antonio Calderón Tobar, barrio de la Concepción, ciudadano, Antigua. Salto Antonio Calderón, barrio de la Concepción, 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 barrio de la Concepción